¡Vamos! ¡Me estoy muriendo! ¡Amigos, vamos! ¡No puedo ver! ¿Me veo tan tonta como me siento? Totalmente, pero no me culpes. Fue idea de tu marido. Socios de trabajo, socios para regalar. Bien, Bonnie. ¡Tarán! ¿De qué se trata? ¿La sección amarilla? Bueno, sin duda saben hacer a una mujer que se sienta especial. Página 82. ¡Es un excelente anuncio! Gracias. ¿Yo escribí eso? No es verdad. ¿Dónde... ¿dónde está Jessie? Bueno, tal vez esté jugando con ese estúpido piano de juguete que le diste. Bueno, quiero comprarle uno de verdad. Acabamos de comprar una casa. No vamos a comprar un piano. ¿Puedo volver a trabajar? Tú tienes un trabajo. Cuidar a Jessie. Sé cuál es mi trabajo. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que hablar de esto una y otra vez? No oigo a Jessie para nada. Cuando está callado no es buena señal. Tal vez está rompiendo algo. Cuando tengas hijos, maten, ciérralos en su cuarto hasta los 21 años. Está bromeando, ¿no? ¿Jess? ¿Jessie? Jessie, sal de ahí. ¿Jess? ¡Steve! ¡Ven acá, inmediatamente! ¡Ven aquí, cariño! ¡Jessie! ¡Ven! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Jessie! ¡Jessie, ven! ¡No! ¡Ven acá, Jessie! ¡Jessie! ¡Deprisa, llámalo, es imposible! ¡Ven acá, en el techo! ¿Qué? ¡Hola, mami! ¡Oh, bebé! ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? ¡Cielo santo, Jessie! ¿Qué estás haciendo? Lo siento, papá. Lo siento mucho. ¡Oh, está bien! ¡Qué alegría que estés bien! Lo cuidas muy bien, Bonnie. Ahora no, Steve. ¡La señorita me agarró! ¿Qué señorita? Las del sombrero blanco. ¿Seguro que no te golpeaste la cabeza? Vamos a entrar. Está helando aquí afuera. ¡Estaba volando! ¡No, no volabas! ¡Estabas cayendo y pudiste haberte lastimado! Jessie, no te vuelvas a subir al techo, ¿de acuerdo? Voy a traerle helado a Jessie. No todos los días te caes del techo y te salva una señora con un sombrero blanco. Me vuelvo loca de pensar lo que hubiera podido pasar. Bueno, él es joven, sus huesos son flexibles y aterrizó bien. Y creo que tuvimos mucha, mucha suerte. No, no hay helado. Iré a comprar. Jessie quiere helado con chispas de chocolate. No, no le gusta, te gusta a ti. ¿Te acompaño? No, vuelvo enseguida. ¡Oye, sí me diste el susto de mi vida! Oh, ya todo está bien, cariño. Sí, de hecho recuerdo muy bien ese día. Entonces aún estaba en búsqueda y rescate. Ay, fue un día maravilloso cuando pude ayudar a esa familia. Ajá. Bueno, salvaste al pequeño Jessie, de acuerdo, pero me temo que la familia no fue feliz para siempre. El padre, Steve, tuvo un terrible accidente de auto. Buenos días, señor Ben. Es un hermoso día. ¿Cómo se siente? ¿Está mejor? Mmm, déjeme ver. Ay, no lo creo. Está en coma. Los doctores dicen que es irreversible. Qué triste final para una linda historia. Oh, falta mucho para el fin, Angelita. ¿Cuándo ocurrió esto? El día que estuviste ahí. Pero eso fue... Lo sé. Es hora de trabajar. ¿Trabajar? Pero ¿cómo puedo ayudar a alguien que está en coma? Tú no puedes. Es hora de despertar. Tengo mucha hambre. Señor Ben. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Contando el día de hoy, como cinco años. ¿Cinco años? El toque de un ángel. El capítulo de hoy, Volver a nacer. Blanco de un ángel. El no es im Share vä los Sí, es un caso verdaderamente extraño. Puede haber cosas que no recuerde de momento, pero luego recordará. En casos de coma por largos periodos siempre hay efectos físicos adversos, pero usted parece estar bien. Parece disgustada. No, para nada. Solo asombrada. ¿Está asombrada? Yo me dormí y desperté cinco años más viejo. Iré a llamar a su esposa. No entiendo por qué no puedo llamarla ahora mismo. Bueno, en situaciones como esta, recibir una llamada de alguien que ha estado en coma cinco años puede ser traumatizante. Dios, ¿me he peinado con la raya a la derecha durante cinco años? ¿Hola? ¿Durmió una buena siesta? Sí, eso creo. Aunque no ha habido cambios en la comida del hospital desde que me dormí. Soy la doctora T. Soy la terapeuta residente del hospital. ¿Terapeuta? Se equivocó de cuarto. Bueno, señor Bell, el mundo es diferente de cuando lo dejó. Estoy disponible para charlar si necesita ayuda para adaptarse al cambio. De acuerdo. Gracias. ¿Y? Ella es Mónica, su terapeuta física. Bueno, parece que todo marcha bien. Bueno, así lo creo. Pero no ha caminado, ni corrido, ni se ha levantado, ni movido durante cinco años. Habrá que volver a entrenar sus músculos y ahí entra Mónica. Ah, sí, yo le daré su terapia física. Entonces, ¿dónde empezamos? Creo que mejor me estiro antes de intentar caminar. ¿Estirarse? Ah, eso es bueno. Sí, nosotros debemos estirar algunas cosas. Por favor, recuerde que su organismo ha sufrido un gran shock. Debe regresar despacio en todos los sentidos. Así que será mejor si no trata de ponerlo al corriente de cinco años en un solo día. ¿De acuerdo? ¿Está lista? ¿Estás listo? Sí. Mire quién está aquí. ¡Papá! Estoy tan contento de verte. ¡Steve! ¡Oh, Dios mío! Bonnie, he soñado contigo todas las noches durante cinco años, te lo juro. ¿Qué pasó con el pequeño Jesse? He crecido. Ya lo noté. ¿Aún recuerdas quién soy yo? Sí, siempre estoy viendo videos tuyos. ¿Recuerdas cuando mamá te puso merengue en la cara en mi cumpleaños? Sí, sí, claro que sí. Ven acá. El final fue feliz después de todo. No, cariño, solo estás leyendo la introducción. No. Bien, lo tengo todo planeado. El primer día que llegue a casa me voy a levantar a correr o quizá a caminar. Luego los tres nos vamos a las montañas y respiramos ese aire, damos un paseo por el lago. Si me acuerdo dónde está el lago. Y regresamos a casa a comer pizza de... ¿cómo se llama ese lugar? Pizza Snick. Eso es. Doble queso y piña. Ah, será un buen día. No, espero ir el segundo día. Usted es la profesional en medicina. ¿Cuándo será el día uno? Bueno, quizá una semana, quizá menos. Depende de su progreso. ¿Progreso? ¿Quiere ver progreso? Aquí tiene. Mamá, se fue al tocador, así que tardará siglos. Ya sabes cómo son las mujeres. Cierto. ¿Sabes cómo son las mujeres? Realmente no. Bueno, llegará el momento de hablar de eso. Pues, ¿has hecho cosas de hombres desde que estoy aquí? Sí, Maggio, va a la casa. Ah, papá, te hice unos dibujos. ¡Jessie! ¿Quieres que recoja la cuchara? Sí, recoge la cuchara, el tenedor, recoge lo que puedas. No te preocupes, aquí me dan suficiente comida. Papá, les dije a los chicos de la escuela que irías a dar una plática cuando te mejores, claro. Ven acá. Yo te extrañé tanto, Jessie. ¿Estás bien, amigo? Sí. Mamá dice que hay cosas que no recuerdas. Sí. Estoy empezando a recordar lentamente, pero me acuerdo de ti. Y eso es lo importante, ¿no? Cierto. Entonces, ahora que despertaste, todo va a estar bien, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, ¿qué me he perdido del mundo, eh? Vamos a ver. ¿Aún estaba el muro de Berlín? ¿Ya no existe el muro de Berlín? No, lo tiraron. Y ahora venden pedazos del muro en Bloomingdale's. ¿Están instalando el muro de Berlín en Bloomingdale's? Sí, ¿recuerdas los soldados en Kuwait? Claro. Se fueron. Qué bueno. Pero ahora están en Bosnia. Ah. ¿Qué es Bosnia? Ah, papá. Te tengo malas noticias sobre O.J. Simpson. Oh. Estoy bien. Pronto estaré bailando lambada. Creo que eso ya no se baila. ¿No? Ah, ¿vió estos? Jesse los hizo para mí. Mire. Somos nosotros en casa. Esta es... Esta es Bonnie. Esta es Jesse. Ese soy yo. Ay, muy bonitos. Aunque no creo que usted sea del tipo que use tirantes. No lo soy. Creo que es una licencia artística. Bonito piano. No tenemos piano. Ni perro. Bueno, creo que ahora lo tiene. Voy a traer una loción para darle un masaje en el cuello. ¿Está bien? Vamos, vamos, vamos. Arquitectos Belly Tracy. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Siento haberme tardado, pero tuve que ir a... Gracias, señor. ¿De dónde salió? Pensé que tal vez vendría hasta aquí y mi taxi fue más rápido que el suyo. ¿Y él de dónde salió? Ese debe ser el perro en los dibujos de Jesse. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, no está el auto en la cochera y no tengo llave. Pero recuerdo que guardábamos una llave extra en una roca falsa. Aunque no recuerdo en dónde está la roca. ¿Lo ve? Estoy recordando. Un piano. Sí, eso creo. ¿Por mí me olvidó? No. Aceptó lo que estaba pasando y lo que pasó. Solo eso podía ser. Estuvo muy bonito. Sí. ¡Matt! ¡Steve! Cielos, qué gusto verte. Nunca manejaste bien. Bonnie, todo está muy diferente. Yo no esperaba verte aquí, Steve. Aquí vivo. Steve, necesitamos hablar. Hablaremos. Hablaremos. Tenemos mucho tiempo para hablar. ¿Qué pasa? Los doctores dijeron que nunca despertarías. Los doctores se equivocaron. ¡Desperté! Sí, ese es el problema. ¿Qué dices? Ya no estamos casados. Obtuve el divorcio el año pasado. ¿Te divorciaste de mí? ¿Estando en coma? ¿Cómo pudiste hacer eso? Siendo yo tu apoderado, la corte me designó para representarte. Pues no hiciste muy buen trabajo. No es culpa de Matthew. Steve, esperé cuatro años. Los doctores dijeron que nunca despertarías. Yo, yo tenía que seguir viviendo. ¿Tenías que seguir viviendo? Oye, tal vez olvidé algunas cosas. Pero recuerdo claramente el juramento que hiciste de estar conmigo en salud y enfermedad hasta que la muerte nos separara. No estoy muerto. En lo que a mí concierne, aún eres mi esposa. No. Ya no lo es. ¿Qué rayos está pasando aquí? Ya, díselo. No puedo soportar esto. Estamos comprometidos, Steve. Nos casaremos en tres semanas. ¿Te robaste a mi esposa? Eso no es lo que pasó. Yo la cuidé cuando tú te fuiste. Y nos acercamos porque a los dos nos importabas. Disculpa por no darte las gracias. Steve. ¿Jessie sabe esto? No, aún no se lo dijo. Es increíble. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tú eras mi mejor amigo. Yo todavía soy tu mejor amigo. Sí, cómo no. Me robaste a mi esposa. Seguro hiciste que mi negocio quebrara. Ni siquiera hay un anuncio en la sección amarilla. Ya no hay negocio. ¿Qué? Lo vendimos para pagar tus cuentas médicas. ¿Ustedes vendieron mi negocio? Nuestro negocio. No tuvimos otra opción. ¿Otra opción? Bon tiene razón. Nadie le dice Bon. Solo yo. Steve, escucha. Sé que esto es difícil. ¿Difícil? La única dificultad que tengo es que en el minuto que te di la espalda, me robaste a mi familia. ¿Dar la espalda? Estabas en coma. Sí. Y completamente incapacitado para defender lo mío. Desde antes tenían problemas tú y Bon. ¡Oh, por Dios! Matthew, ¿estás bien? Oh, Dios mío. Steven, no puedes andar golpeando a la gente así. Definitivamente regresaste, ¿verdad? Traeré hielo para este ojo. Oh, cariño, lo siento mucho. ¿Estás bien? Sí. ¿Y las llaves de mi auto? ¿También te robaste mi auto? Las llaves de tu auto aún están en el llavero. No puedo creer esto. Así empezó todo. ¿Qué quiere decir? Gracias, Mónica. Hace cinco años, Steve iba a ir a comprar un helado en su auto que parece lancha. Steve fue por sus llaves, pero... no las encontró. Entonces, se llevó mi auto pequeño en lugar del otro. La policía me dijo que no le hubiera pasado nada de esto si hubiera ido en su auto, pero el mío se deshizo como una lata vacía. Todo porque no pudo encontrar sus llaves. La vida es muy cruel. ¿Me disculpan? Me gusta más esta casa ahora. Tess, todo es culpa mía. Steve estuvo en coma por mi causa. Perdió cinco años de su vida por algo que yo hice, que yo hice. Por favor, no exageres las cosas, Angelita. No estoy exagerando. Está muy claro. ¿A Tess qué he hecho? No te preocupes. Todo va a salir bien. No te preocupes. No te preocupes. Tenía que salirme de ahí Luego me di cuenta, ¿a dónde voy a ir? Yo no tengo esposa, ni casa, ni negocio, ni mejor amigo Esteban, hay algo que debes saber Lo sé, lo sé, sigue resistiendo No, no es eso Sé que será difícil que creas esto, pero yo soy un ángel Bueno, yo tengo allá atrás al conejo de Pascua Es cierto Demuéstralo, haz que los limpiadores se muevan No somos hadas, no concedemos deseos Pero es bueno revisar tus limpiadores Dame un millón de dólares No estás escuchando No se trata de demostrar, sino de la verdad Hace cinco años Dios me mandó para rescatar a tu hijo del techo No lo puedo creer ¿Recuerdas que Jesse hablaba de la mujer que lo sujetó? Sí La señorita con el sombrero blanco ¿Cómo supiste eso? ¿Tú? Sí Ese día también hice otra cosa Tomé tus llaves para ver el ángel en el llavero y... Por eso no las encontraste puestas en su lugar Y tomaste la otra equivocada ¿Por ti? No debía hacerlo, pero lo hice Si hay algo que debemos saber es lo delicada que es la vida Los pequeños detalles causan grandes cosas ¿Esto es culpa tuya? ¿No debió haber ocurrido? Lo siento No sé por qué te pasó esto a ti, Steven Pero Dios sí y... No, Steven, espera ¿Para qué? ¿Para que me pongas en coma otra vez? Lo siento, en serio Vamos a pasar por alto lo insignificante de las disculpas Y encontraremos una solución, ¿sí? Regrésame a mi esposa, a mi hijo, a mi negocio Y ya estaremos a mano No puedo hacerlo Claro que sí, puedes mover los limpiadores Lo siento, sé que estás disgustado, pero... ¡Claro que estoy disgustado! Escúchame bien Tú me metiste en esto Y vas a encontrar el modo de sacarme de esto Y hasta que lo hagas Tú y tu Dios Quédense lejos de mí, ¿entiendes? Sal... Sal de mi auto Ahora siga caminando Y si me entero de que no lo ha hecho La doctora Tess va a venir a pegarle No me haga que me ponga los guantes Nena Llegó la doctora No te había visto tan triste Desde que se descompuso la cafetera de Cappuccino Fue solamente una broma Sácame de este caso ¿Qué? Mándame de nuevo al coro Vamos, conserva la calma Fui egoísta Curiosa, indisciplinada Tomé esas llaves y tres vidas se arruinaron ¿Cómo pude hacer eso, Tess? Eso fue hace cinco años Y has aprendido mucho desde entonces También, Steve Por favor, Tess Despídeme Deja eso inmediatamente, señorita Alas Aquí es donde debes estar Confía en mí En ti confío En quien no confío es en mí misma No sé lo que estoy haciendo Y no sé qué hacer al respecto He hecho una maraña que no puedo desenredar Entonces te vas a... Salir del caso sin permiso Sí Correcto Hola ¿Cómo estás? Bien Nena, esto ya depende de otro departamento ¿Esto es una crisis? Lo es ahora ¿Mónica lo es? Sí Soy Al, interventora en crisis ¿Cómo estás, Tess? Hola, Al ¿Tú eres un ángel? Yo me veo como el ángel de un ángel Sí Eso se siente Soy asuntos internos Trabajo de ángel a ángel Exclusivamente No con las personas Son demasiado humanos Estoy confundida Claro que lo estás Por eso estoy aquí Necesitamos un poco de bla bla Tess, querida No te importa que use tu oficina un minuto, ¿verdad? Sí, me importa Siempre bromeando Nena Esto ya está fuera de mis manos Pero yo estaré rezando por ti Siéntate, siéntate Entonces ¿Metiste la pata? Sí Y te sientes perdida porque crees que los ángeles no están aquí para meter la pata, ¿no? Cierto ¿Cierto? Cierto Bueno Eso no es cierto Ahora, ponte a trabajar Disculpa ¿Qué? ¿Algo no quedó claro, querida? Sí Nada quedó claro Mira, te lo diré otra vez A veces metemos la pata A él no lo dejaste sin saber qué hacer Él puede manejarlo Así que supéralo Eso es todo Eso es todo Súperalo ¿Te arrepientes? ¿Tienes planes para jugar con el llavero de otra persona? Bien Eso es todo Bueno, lo siento, Al Quizá eso sea todo para ti Pero no lo es para mí Tengo un compromiso con estas personas Y yo tengo una cita a las cuatro en las Bermudas Gracias a Dios Mira Ponte nerviosa un rato Golpéate un poco Piensa Piensa en lo que dije Te alcanzaré más tarde ¿Bien? Buen día ¿Cómo le dieron este puesto? Creo que conocí a alguien No, entiendo nada Jessy, sabes que yo te quiero mucho Y Matthew también te quiere Sí, pero él no es mi papá Cariño, claro que no lo es Pero... Pero he estado cerca desde que eras muy pequeño Y... Y Matthew y yo queremos formar una familia Pero ya tenemos una familia Jessy, es muy difícil que un niño entienda esto No me digas Jessy Quizá esto sea algo que tú y tu mamá necesitan hablar a solas ¿De acuerdo? Bien Jessy, Matthew ha sido como un padre para ti Yo ya tengo un papá Mamá, creí que cuando papá despertara volverías a casarte con él Oh, cariño, lo sé, esto es muy complicado Bueno, trataré de entender Pruébame Eras muy pequeño cuando tu papá tuvo el accidente Y no recuerdas muchas cosas de esa época Los problemas que teníamos Y ahora tu papá regresa de repente Y estás muy emocionado por eso Pero... Creo que estás recordando ciertas cosas de él que quizá no sean ciertas Esto es complicado Lo sé Mamá ¿Ya no quieres a mi papá? Lo amo porque por él te tengo a ti Tenemos que hablar No puedo Llegaré Por lo menos merezco esto Bon, realmente necesito hablar contigo Lo sé, pero... No quisiera que fuera aquí No sé qué pasó cuando no estuve Y no me importa, si no me importa Solo quiero que estemos juntos Es demasiado tarde No lo es, aún no estás casada ¿Estás bromeando? ¿Crees que vamos a volver a como estábamos? ¿Realmente crees que yo querría? Steve, durante meses me senté junto a tu cama Hablaba contigo Te leía revistas y... Y después de un tiempo empecé a decirte cosas Sobre mí Que nunca antes te hubiera confiado Y por primera vez en mi vida No tenía miedo de decirte quién era yo Es curioso, ¿verdad? Steve, no quiero lastimar tus sentimientos Pero la verdad es Que esa fue la mejor época que pasé contigo Y lo más difícil de enfrentar era que si Por un milagro Despertabas un día Nada habría cambiado Saldrías del hospital Siendo el mismo hombre que eras el día que saliste de esta casa O no hagas esto Jesse me necesita No te le acerques a él ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de qué estoy hablando No lo sé Pero lo que sea, podemos arreglarlo No hay nada que arreglar En dos semanas voy a tener la boda Que tú no me dejaste tener Tendré el matrimonio que no me dejaste tener Tendré la familia feliz que no me dejaste tener Te guste o no te guste ¿Eso crees? Déjame prometerte algo Esa boda nunca se realizará Haré lo que tengas que hacer para evitarla Escucha Si estás pensando regresar al caso Entonces Es ahora o nunca Odio el frío Por eso odio tomar la forma humana Porque tienes que sentir lo que ellos sienten Por la misma razón me gusta tomar la forma humana Ah, entonces regresarás a trabajar No dije eso Lo sé, lo dije yo Mira, tu tarea es Steve Pero mi tarea eres tú Así que si regresas con Steve Tomaré la próxima nube a casa Y volveré a estar en un buen clima Al Estoy aquí para ayudar a la gente Y he lastimado mucho a alguien No sé cómo manejar esto Solo haz lo que yo hago Pretende que tus errores nunca existieron Puf Pero Dios sabe que los cometí Él sabe que yo también los cometí Pero Él me perdona Creo que no sé cómo perdonarme a mí misma Oh, disculpa Si Dios está dispuesto a perdonarte ¿Quién eres tú para no perdonarte? ¿Crees que sabes más que Dios? No, en absoluto Escúchame Cuando Dios nos dio libre albedrío Él sabía que algunas veces nos equivocaríamos ¿Cierto? Cierto Tú le dices esto a la gente todos los días ¿Por qué tengo que recordártelo? Ay Dios tiene un plan Es como el viento El que no puedas verlo No significa que no esté ahí Disculpa, es que No siento que esté haciendo la obra de Dios Mira, es como que Él tiene un plan Y por mi culpa todo se echó a perder Oh, Mónica Si mi cara no estuviera congelada Me reiría carcajadas ¿Realmente crees que tienes el poder De echar a perder los planes de Dios? Es decir ¿Crees que Dios ahora está allá arriba diciendo Oh, no, Mónica echó a perder mi plan? ¿Qué voy a hacer? No, yo supongo que tienes razón Mónica, Dios ama a todas sus criaturas Eso te incluye a ti y me incluye a mí Él nunca nos abandonaría cuando nos equivocamos Es cuando más lo necesitamos Pero aún no sé cómo ayudarle a Steve A recuperar su vida ¿Sabes por qué Dios pone las caras al frente De los cuerpos y no atrás? No lo sé No es un chiste, es una pregunta Y te diré esto Una vez que encuentres la respuesta Habrás resuelto tu problema Hablé con el señor Fanning Las velas en el pasillo no son problema Entonces, ¿también quieren una pergola en el altar? Son muy bonitas, muy lindas A menos que sean muy altos Suena maravilloso Bien, bien Ahora, aquí es donde estaremos parados Al revés, por supuesto Empezaré la ceremonia y diré unas palabras Y entonces preguntaré Si hay alguien que sepa por qué no deben casarse Que hable ahora o calle para siempre Y yo diré, sí, yo ¿Y quién es usted? Soy su esposo Mi ex esposo Ya no ¿Qué? Hice que un abogado revisara el convenio que negociaste por mí Cuando le dije que el hombre que era mi apoderado Se iba a casar con mi ex esposa Se encendió como un fósforo En el mejor de los casos Se llama conflicto de intereses En el peor Conspiración y fraude Al juez le llevará como 10 segundos Anular el convenio y el divorcio Mientras tanto Tengo un interdicto Por Dios ¡Cretino! ¡Pony, espera! ¡Espera! Espero que estés contento Gracias, espero que tú no El mismo es ti de siempre Después de 5 años Sigues tratando a todos como basura Y esperas que te quieran ¿De qué estás hablando? Pony no te quiere Jesse no te querría si recordara cómo lo tratabas Conseguiremos el divorcio Y haremos un nuevo convenio Puedes tener todo Pero no tendrás a Bonnie Steven Thomas Bell Dios me envió a ayudarte Sí Me has ayudado mucho hasta ahora Bueno, a veces la ayuda que necesitamos No es siempre la ayuda que queremos ¿Sabes por qué Dios pone las caras Al frente del cuerpo de la gente? No, no puedo decir que lo sé Yo lo descubrí Las caras están al frente Para que la gente pueda ver a donde van O donde han estado Tenemos que seguir adelante No para atrás No permitiré que ese estúpido accidente Arruine mi vida No voy a perder a mi familia Steven Los perdiste mucho antes del accidente ¡Eso es una mentira! Lamento decirte que no lo es Has cometido errores terribles Ahora Dios estará ahí para ayudarte Y perdonarte Pero tú tienes que pagar las consecuencias ¿Qué errores? ¿Qué consecuencias? ¿Sabes lo que es eso? ¿La cuchara? ¿La cuchara? Yo servía helado con ella Qué curioso Casi nadie usa una cuchara de madera para eso Creo que la usabas para otra cosa más No puedo recordarlo Sí puedes recordarlo Pero no lo quieres Es un poco antigua ¿Cierto? Era de mi abuela Y luego de mi padre Es solo Una de esas cosas tontas Que se heredan Supongo Creo que también Te heredaron otra cosa más ¡Steven! ¿Quién demonios crees que eres? Te voy a enseñar a no tocar mis cosas ¿Dónde está esa cuchara? ¡Tráeme la cuchara ahora mismo! ¿O te voy a dar una lección? ¿Me oíste? ¡Tráeme la ahora! ¡Steven! ¡Tráeme! ¿Ahora recuerdas por qué Jesse estaba en el lecho hace cinco años? Me da miedo La verdad duele Pero no hay que temerle ¡Steve! ¡Vamos! Bueno, vamos a... Esperen, no se muevan ¡Steve! ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando helado ¡Lárgate de aquí! ¿Por qué siempre te metes en todo? ¿Por qué no puedes aprender? ¿Eres estúpido? Cada vez que doy la vuelta te metes en líos ¡Trae la cuchara! ¡Steve! ¡No hay problema! Limpias este tiradero y te vas a tu habitación Subiré después ¡Steve! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¡Ya voy! Pero ese día no llevó la cuchara Esta vez no iba a esperar que lo golpearas Esta vez decidió esconderse Entonces ese niño se fue al techo ¡Jessie! ¡Jessie, ven acá! ¡Jessie! ¡Steve! ¡Ven acá inmediatamente! ¡Ven! ¡No hagas eso! ¡Jessie, ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Jessie, ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¿Por mi culpa? ¿Estaba en el techo por mi culpa? Tu querida abuela Castigó a tu padre Una y otra vez Con esta cuchara de madera Y luego Él te pegaba con ella Y todo tu coraje Y todo tu dolor Creció dentro de ti Durante años Hasta que tuviste A un niño propio Indefenso a quien darle lo mismo ¿Ahora Dios me va a castigar a mí? ¿Me va a quitar a mi familia? No, Steve Dios no te está quitando nada Él te está dando algo Es un regalo La oportunidad de volver a empezar ¡Por Dios! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dios te perdonará Aunque tú no puedas Perdonarte a ti mismo, Steve He visto que esto pasa No merezco ser perdonado Bueno, Él te perdonará De todos modos Si solo se lo permites Oh, Steve No puedes cambiar Quien fuiste Pero con la ayuda de Dios Puedes cambiar Quien eres Y hoy Puedes volver a empezar Ahora mismo A ti mismo Deja ir todo Aléjate ¿Qué es? Jessy 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 No sé cuándo enviaremos Las invitaciones Todo está detenido Puedo llamarte mañana Gracias Jessy está dormida Acércate Llamé a mi amigo Por lo del interdicto Si se acerca Cualquiera de nosotros Irá directo a la cárcel Vete o llamaré a la policía Habla en serio Y yo también Eras una persona agresiva Antes del accidente Cinco años después Sigues siendo un hombre peligroso Pero yo soy diferente Antes no tuve la fuerza De enfrentarme a ti Pero ahora sí Y no voy a dejar Que nos sigas lastimando Tienes razón Yo solo Necesito decirles algo A los dos Y no No los culparé Si no quieren escucharme Pero espero que lo hagan Sé Que fui Una persona horrible Yo La persona que Vieron hoy En la iglesia Los Los traté A ustedes dos Y A Jessy Muy Muy mal Y si pudiera borrar Todo eso Lo haría No voy a Oponerme Al divorcio No voy a impedir Su boda Es la única forma Que tengo De De Demostrarles Que en el fondo No soy Un hombre Tan malo Y quiero Decirles Que Yo no sabía Quién era Antes Pero sé Quién soy Ahora Y les pido Que me perdonen Si es que pueden Yo te perdono Papá Oh Jessy Lo siento mucho Te amo tanto No Yo también te amo No está mal No está nada mal Bueno Aprendí De una maestra La maestra Creo que me gusta Más que el ángel Del ángel A ti no Amados hermanos Hoy estamos aquí Reunidos Para unir El santo matrimonio A Bonnie Y a Matthew Están aquí Por su propia voluntad Y ante los ojos De Dios Si hay alguien Que sepa De algún impedimento Para que se realice Esta sagrada unión Que hable ahora O calle Para siempre Bonnie ¿Aceptas a Matthew Como tu esposo Para vivir juntos En el vínculo Del matrimonio? Lo amarás Lo consolarás Lo honrarás Y estarás con él En la enfermedad Y en la salud Y renunciando A todos los demás Le serás fiel En tanto ambos vivan Sí Sí, acepto Y Matthew ¿Aceptas a Bonnie Como tu esposa? Para vivir juntos En el vínculo Del matrimonio La amarás La consolarás La honrarás Y estarás con ella En la enfermedad Y en la salud Y renunciando A todos los demás Le serás fiel En tanto ambos vivan ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.